Ustedes se imaginan, y lo veo Camau también, Camau andaba por ahí, Camau de este lado, Correntino, la República de Corrientes, vamos todavía, mi querida Corrientes. En plena campaña electoral, un diputado opositor del Frente de Todos fue baleado en un acto. Pero, imaginen si esto hubiera sucedido en Formosa, piensen un minuto, saben de qué estoy hablando, ¿no? Si esto hubiera sucedido en Formosa, si un diputado de la oposición hubiera sido baleado en Formosa. Teníamos una caravana en trailers, cámaras de televisión para transmitir en vivo y en directo. Todo es así, y nadie pregunta nada, y nadie va a un candidato de los nuestros, lo fusilan, lo maltratan, le preguntan, a los de ellos no le preguntan nada de nada.